saludos primorosos internautas mi nombre es lauralicia moreno pérez en mi tribu o familia me dicen jange piwi guambli que en el idioma tradicional la cota significa luna águila me encanta compartir vídeos diferentes algo nuevo raro e interesante algo que desearás compartir después de mí los temas en este canal son de espiritualidad sabiduría conocimiento y también misterio quédate hasta el final de este vídeo dentro de los temas que hoy voy a tratar es los ángeles a tu servicio hoy te voy a hablar de los ángeles y el zodiaco o la astrología hoy te voy a hablar del ángel de acuario acuario del 21 de enero al 19 de febrero símbolo un hombre o una mujer vertiendo agua de un cántaro representa la sabiduría la fluidez el desapego y la audacia frase clave yo sé si mi paso por el mundo me ha llevado hasta el conocimiento profundo por la experiencia el pensamiento y la sensibilidad sé lo desarrollo y lo doy a conocer esas son frases de los acuarianos palabras clave libertad sabiduría y audacia astro regente urano gira en sentido contrario a los demás planetas representa la creatividad los cambios súbitos la intuición la originalidad la libertad el humanitarismo rige las luchas libertarias acuario es un revolucionario que viene del futuro su esencia y viene a hacer cambios su ángel este es muy interesante tiene varios ángeles acuario pero hoy te voy a hablar de uno en especial estar estar se llama el ángel estimula la actividad mental el gusto por el conocimiento en todas las áreas la sensibilidad artística el amor por los demás el afán de justicia desarrolla la intuición su material es una veladora blanca o lila varitas de sándalo aromas del bosque o mirra flores lilas en la segunda parte de acuario en acuario parte 2 te hablaré de otro de los ángeles de acuario hoy te estoy hablando de estar partes anatómicas que rige las pantorrillas y tobillos presión arterial suelen tener problemas circulatorios por los que se les desarrollan este a veces hasta varices no es raro que sufran torceduras o dolores en las piernas los colores para acuario es el verde azul y el azul eléctrico su número es el 4 sus días de la semana son el miércoles y el sábado sus piedras o gemas son el zafiro el lapislázula el cristal la obsidiana la perla negra y su metal es el uranio sus flores y plantas son el nardo el incienso y la mirra su temperamento y sanguíneo sus signos afines son acuario géminis virgo libra sagitario pero en especial libra y géminis con nosotros llegan a tener ligeras diferencias signos con los que no armonizan son con tauro capricornio escorpio sus características positivas son inteligentes equilibrados se interesan realmente por los demás intuitivos y no nobles y bondadosos suelen tener pelea con los virgo sus características negativas no les gustan los compromisos y no van de acuerdo con ellos y tampoco les gusta trabajar si no es en lo que les agrada y cuando se enojan llegan a ser egocéntricos mordaces y rencorosos y muy fieros pero en general son personas muy cariñosas pero son como su animal de poder el tigre su animal de poder como es el tigre el tigre puede zarandear al otro al mismo tiempo que darle afecto en otros sentidos como el amor son románticos cuando aman a la pareja y si no solamente son prácticos sus profesiones y oficios son variados porque ellos son comunicadores así que pueden ser escritores poetas youtubers periodistas también son investigadores a ellos les gusta investigar hasta debajo de las piedras hasta que encuentran algo que resuene con su propia verdad son historiadores también y antropólogos sociólogos inventores maestros y esotéricos lo que tienen que corregirse dejan de sentir dejar de sentirse incomprendidos darse cuenta que si ellos bien vienen del futuro como ya dije su esencia es muy difícil que las demás personas los reconozcan los comprendan y le sigan el paso porque hablan cosas muy distintas a lo común ellos hablan cosas desde su visión en estado elevado son nativos de acuario destacados Tomás Alva Edison, Mozart, Darwin, Juventino Rosas, Virginia Woolf, Enrique Guzmán y muchos otros más ellos son personas cuyo ángel a estar es su ángel de la guarda pero también tienen su arcángel así que no te pierdas la segunda parte de este video los ángeles a tu servicio y que hable de acuario parte 2 los ángeles a tu servicio parte 2 y que hable de acuario parte 2 esta es la parte 1 apenas así que estate pendiente y déjame tu comentario si te gustan estos temas siempre lo he dicho si tú no crees en ángeles pues velo como estados de conciencia como herramientas que te ayuden a llevar una vida útil y feliz a mí me gusta irme a la astrología antigua yo no estoy con lo moderno a mí me gusta irme a la verdadera alineación con los planetas y hablar al respecto porque yo creo que cuando sabemos la verdad y nos conocemos a nosotros mismos conocemos al universo entero por hoy me despido espero que te haya gustado este video y que lo compartas como ya lo dije antes gracias hasta pronto y lleva una vida útil y feliz gracias 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 gracias